Esquemas, apuntes, notas, conceptos, textos, definiciones, listas, memorizar. Aunque no lo creas, existe una forma sencilla, divertida y natural de asimilar información. Los mapas mentales. Una técnica que se basa en el funcionamiento natural de nuestro pensamiento para organizar y recuperar datos de forma rápida y eficaz. Tu cerebro son dos cerebros, dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, el racional y el creativo. Hasta ahora por motivos culturales dominaba tu hemisferio izquierdo, pero eso está a punto de cambiar. Imagina tus dos cerebros funcionando conjuntamente, permitiendo que las ideas fluyan sin limitaciones. Así funcionan los mapas mentales, una técnica que combina las habilidades de los dos hemisferios cerebrales y saca el mayor partido a nuestra capacidad de absorber y recuperar información. Ahora planificar un viaje, organizar una reunión o desarrollar un proyecto puede ser mucho más sencillo. Bienvenido al nuevo mundo de los mapas mentales.